hola iniciamos la segunda parte de la explicación del menú del equipo de buclea tabscan s8 como podemos ver aquí estamos en la página principal en la primera parte vimos una explicación de las seis aplicaciones de este menú y ahora vamos a pasar a la siguiente pantalla en la siguiente pantalla vamos a encontrar nuevamente seis opciones entre estas opciones encontraremos opciones básicamente de funcionamiento del equipo esto será un poquito más rápido iniciamos en ajustes en ajustes podemos encontrar qué tipo de unidades vamos a utilizar unidades de medición si vamos a utilizar la métrica o la inglesa normalmente nuestro medio se utiliza una combinación de las dos pero debemos de regirnos más por la métrica el idioma el cual lo podemos cambiar el equipo viene configurado para poderse tener en dos idiomas en inglés o bien en español en la opción en español hay menús que sólo vienen en inglés debido a que el fabricante no pone a disposición los menús sin embargo vamos hay otra hay un vídeo también que vamos a hacer para una aplicación con la cual podemos leer y hacer las traducciones fácilmente con simple y sencillamente un teléfono y una aplicación en internet luego vemos la parte de consejos en esta en esta opción podemos encontrar algunas funciones del vehículo cuando el vehículo los tenga sea 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 una opción aplicable para el vehículo por ejemplo cuando se va a hacer el reset del mantenimiento del cambio de aceite él nos va a decir si es manual o si es electrónico que se puede hacer un buscador también que vamos a tener dentro del menú podemos utilizar tres tres buscadores que es yahoo google o baidu vamos a cambiar ahorita sólo presionamos sobre google y automáticamente cualquier consulta lo vamos a hacer sobre yahoo luego nos va a dar la información sobre el equipo aquí nos dice que es una tab scan s8 la versión 3.65 y este es el código del equipo este es el código con el que viene el equipo este es ya el número de la tablet las versiones que que tenemos y finalmente tenemos también el la cantidad de la memoria utilizada y la memoria total en este caso podemos observar que tenemos todavía disponibles alrededor de 12 gigas de memoria lo cual es suficiente para cualquier función que podamos hacer y también tiene la opción de poder grabar algunas cosas en en alguna nube finalmente entramos a la opción de sistema y en la opción de sistema vamos a encontrar otras funciones como lo encontramos en cualquier tablet o en cualquier teléfono celular ya que utiliza un sistema android es muy común podemos encontrar aquí las funciones de wifi de bluetooth así como algunas funciones de comportamiento de la memoria de las pantallas las aplicaciones que tenemos los almacenamientos externos en usb su ubicación y la seguridad pues si queremos ponerle una clave de seguridad a la hora de ingresar al equipo regresamos nuevamente al menú y luego en el menú entramos a la segunda opción en la segunda opción vamos a encontrar la función de una base de datos como ustedes lo pueden observar acá en esta base de datos que es lo que vamos a encontrar vamos a encontrar las funciones que podemos hacer para encontrar cualquiera de las aplicaciones que querramos utilizar para nuestro nuestro equipo por decirles podemos encontrar old data podemos encontrar autodata y algunas páginas importantes que nosotros consideremos en este caso vamos a agregar una aplicación y vamos a enseñar de una vez cómo se hace utilizando alguna cuenta de identifix si se dan cuenta le damos más y en ese momento nos va a aparecer un menú para poder agregar una página web aquí vamos a escoger entre unas fotos que le vamos a poner una imagen aquí vamos a utilizar identifix vamos a encontrar el nombre de la página le vamos a poner identifix vamos a ir a la siguiente y en la dirección como bien saben ustedes identifix está en www.identifix.com y vamos a encontrar el nombre de la página le damos unLe ön y vamos a darle a ok y vamos a agregar esta página luego ya nos queda agregada aquí podemos ingresar automáticamente como está conectada a internet nos va a llevar a la aplicación directamente y como ustedes pueden observar ya encontramos aquí la página la cual nos inicia desplegando y podemos hacer el logueo para poder ingresar aquí ya nos da la función ingresamos recuerden que estas páginas hay que tener suscripción para poder ingresar a ellas luego pues aquí ya podemos ingresar fácilmente de la misma manera que ingresamos en esta página podemos ingresar en Old Data, en Mitchell, en Autodata y en cualquier página que ustedes tengan información lo cual les da una capacidad bastante alta para poder tener su equipo de diagnóstico tener una tablet donde ustedes puedan ver la información técnica de lo que necesiten sin necesidad de tener varios aparatos esta es parte de la flexibilidad que el equipo les presenta luego pues regresamos nuevamente a la aplicación nos vamos al segundo menú y ahora nos vamos a la tercera opción la tercera aplicación que es la de soporte en la aplicación de soporte aquí vamos a realmente lo que vamos a poner son todos los datos del vehículo esta aplicación es solamente para personas que hablen en inglés o que escriban en inglés la pueden escribir y se le envía a la página del fabricante sin embargo nosotros contamos con un departamento de soporte técnico el cual podemos hacerlo directamente y nos podemos conectar a su equipo sin necesidad de esta parte pero con mucho gusto pues vamos a explicar tenemos que ingresar todos los datos que aquí nos piden luego debemos de ingresar ya a la segunda opción donde nos da la parte del problema o el síntoma que se nos está presentando de hecho él va a cargar algunas opciones ahorita en este momento estos son problemas básicamente que da el equipo o que puedan presentarse en el equipo de igual manera nosotros podemos apoyarles y luego en la tercera opción hay una retroalimentación del cliente hacia el fabricante también tenemos una opción de una línea caliente le llaman aquí que se puede comunicar con el fabricante vía twitter vía facebook por correo electrónico en la página o vía telefónica según lo que más les convenga de la misma manera también aparecen las políticas de garantía que aquí están todas las políticas enumeradas de las cláusulas de la garantía les recuerdo este equipo viene con un año de garantía tiene tres años de actualizaciones incluidas en el equipo y luego regresamos nuevamente al menú principal aquí en la parte de universidad que sería la cuarta aplicación que estaremos viendo ingresamos y aquí vamos a encontrar un manual vamos a encontrar unos casos del equipo unos videos y también vamos a encontrar un programa de capacitación esto todo está todavía en desarrollo por la parte de Eucleia sin embargo nosotros estamos ya apoyándoles a ustedes con estos videos para que puedan tener referencia de cómo ir haciendo algunos trabajos en cada uno de los vehículos las marcas vamos a entrar en casos y tutoriales porque en la primera opción es simplemente el manual del fabricante aquí ustedes encontrarán algunos videos de cómo hacer algunas funciones que se presentan en los equipos por ejemplo esta Huawei C60 que es la primera es la segunda opción perdón y la primera opción un Audi A8 2011 cómo entrar en modo de mantenimiento las mordazas traseras o las mordazas del freno de parqueo para poder hacer el mantenimiento adecuado de así como eso van a encontrar más videos en esta opción de los cuales son tutoriales de cómo hacer algunos trabajos igual regresando al menú pueden encontrar unos videos que ustedes mismos van grabando dentro de la aplicación regresamos al menú en este menú ahora encontraremos al gerente de datos aquí es un administrador de datos que nos va a dar la opción de administrar los datos tanto del vehículo del taller y de los clientes para poder hacer algún tipo de reporte que más adelante se lo podemos enviar al cliente como ustedes pueden ver aquí tenemos varias opciones a la hora de ingresar en el gerente de datos administrador de de las fotos un administrador de los PDFs un administrador de las aplicaciones que están en el vehículo reproducción de datos cuando hagamos alguna grabación que nos da la opción también de esto el registro de vehículos el registro de clientes y la información del taller si ingresamos en la información del taller vamos a encontrar podemos tener uno, dos o tres talleres ingresados dependiendo de qué es lo que querramos y ahí vamos a encontrar la información de cada uno de los talleres que esta información es la que aparecerá en el reporte que haremos para el cliente en algún momento esto es bien importante porque nos da la oportunidad de poder tener algo que se pueda imprimir o en algún caso que se pueda enviar que es más fácil vía correo electrónico vía whatsapp dependiendo de las aplicaciones que tengamos que lo que si podemos hacer es enviarlo vía correo electrónico o bajarlo a PDF pasarlo a alguna memoria y luego ya podemos desde algún otro dispositivo poderse lo enviar directamente al cliente luego regresamos nuevamente a la opción principal y encontramos la aplicación la sexta aplicación la aplicación del administrador de nuestra interfase ya en el administrador de la interfase aquí podemos ingresar a la hora de ingresar al administrador de la interfase podemos buscarlo aquí hay dos formas de hacerlo lo podemos hacer vía bluetooth o lo podemos utilizar vía USB normalmente acostumbramos hacerlo más vía bluetooth para tener maniobrabilidad con la tablet y poder de esa manera poder trabajar desde cualquier parte del vehículo aquí ahorita como les comento no lo tenemos conectado pero también hay un video donde explica cómo hacer este enlace con la interfase con esto nos concluimos con la segunda parte y dejamos para más adelante la tercera parte que usted la pueda observar con la interfase Gracias.